Buenas tardes familia, que tal estáis, espero que estéis todos bien, directito, de buena tarde, como tiene que ser, porque hoy es miércoles, hoy es miércoles, no, hoy es miércoles, miércoles de directo Hoy traigo una triste historia, hoy traigo chicos una triste historia para contaros, he estado leyendo el chat y me ponéis un montón de juegos, pero no voy a jugar a ninguno Miércoles de conejos, que tal, como estáis, buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes Ole ahí, ese chat, he puesto chat lento, que luego las moderadoras se quejan, 20 segundazos de chat lento Y aún así va rapidito, eh, aún así va rapidito, vale chicos, os comento, hoy no podemos hacer CSGO porque no hay nadie, Lolito desaparecido Willy no puede hasta dentro de, hasta las 6 y media me ha dicho, de la tarde, que eso ya es hora de dormir, ya de cenar y dormir Vegetta creo que está con un juego de alienígenas, azules Eh, Lolito ha desaparecido, Lolito ha desaparecido, Lolito dijo que ayer iba a estar, pero hoy no dice nada Eh, Frank no puede estar, está F hoy, me ha dicho Entonces hoy chicos, estamos solos, vosotros y yo Estamos solos vosotros y yo Así que tenemos que decidir juntos que vamos a hacer hoy Porque estoy hundido Como veis en la miniatura Triste y con lluvia Eso significa que no tengo ni idea de que voy a jugar Claro, dice Irene, es que hoy es fiesta Es verdad, hoy es fiesta Hoy es fiesta, correcto Hoy es fiesta, no, la fiesta es, la fiesta es el, el viernes, no A ver, opciones para jugar Podríamos jugar algún juego de miedo que me digáis así, tranquilito Que no dé mucho miedo No puedo jugar a, a los conejos ni nada de eso Ya os he dicho que Willy no está Entonces no puedo jugar a los conejos Había, había, eh, había un juego de terror Que me, que me dijisteis Pero no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo Voy a por una Fanta de naranja Que hoy no tengo Coca-Cola Va, vaya promoción tú de Fanta de naranja Pues eso chicos Último directo del año No te vayas Fargan llorando fuerte Último directo del año, no Creo que mañana, bueno, mañana si hay gente para jugar Jugaremos Mañana si hay gente para jugar Jugamos El Madison El Madison ese Da poco miedo Me lo habéis dicho mucho, eh Muchas gracias Natsugod Nuevo miembro Nico Millani No Nico No es el último directo del año Mañana haré directo Y probablemente El Mañana es jueves Todavía tengo jueves, viernes y sábado Tío, se me ha quedado pegado esto ¿Qué pasa? Abre señores de Fanta, tío Hacer los tapones bien Que se me ha roto esto Y si me pincho un ojo ahora bebiendo De verdad Os denuncio Y os saco todos los cuartos Mira, esto me lo puedo meter en un ojo ahora mismo Y os denuncio ¿Eh? Este pincho Ahora mismo me lo meto en un ojo así Sin querer ¡Ah! Denunciaos Demanda ¿Unas reacciones para el canal secundario? Ay, el canal secundario Fargan siendo Fargan Fargan siendo Fargan Dame un segundito, chicos Me habéis dicho Un juego de Madison Y otro juego japonés ¿Me poníais por ahí? ¿Un juego japonés o no sé qué? Muy creativa la miniatura del directo Me gustó lágrimas de felicidad La he hecho yo la miniatura del directo, ¿eh? No penséis que me la ha hecho un editor La he hecho yo La miniatura del directo Esa miniatura del directo que veis Con tanta división La he hecho yo Con inteligencia artificial Para que veáis Luego decís que no edito Chicos, no sé qué jugar, la verdad, ¿eh? Revolución Hazte una serie de Minecraft Con invitados sorpresas Con invitados sorpresas Invita a Revolución Hazte una serie de Minecraft Con invitados S-O-P-R-E-S-A-S Invita a ¿Tú crees que me voy a poner yo A crear una serie de Minecraft? ¿De verdad? ¿Tú crees que Que me voy a poner a crear una serie de Minecraft? ¿De verdad? Yo he visto a Vegetta ¿Entendéis? Yo he estado ahí Yo he visto a Vegetta Perder pelo Creando una serie de Minecraft ¿Creéis que yo Me voy a poner a hacer una serie de Minecraft? Gracias ¡Gracias, Rodolfo! ¿El ratón de Braxter? Pues no lo sé La verdad Hoy le he escrito a Braxter Le he dicho Mira, justo ha salido Un capítulo nuevo De un juego de terror Se ha metido en el ojo Voy a denunciar a los de Fanta, tío Creo que me he metido en el ojo esto, ¿eh? Uy, uy, los de Fanta Están temblando Hoy he hablado con Braxter Para decirle Que si hacíamos directo De un juego de terror ¿Y sabéis lo que me ha dicho? ¿Queréis que os lo diga? Lo que me ha dicho Contigo no Bicho Ahí lo dejo Ahí lo dejo Gracias, Martín Chartier Por la donación ¿Por qué no juegas con mis esferas del dragón, bebé? Juego terror Fears Fears to Fatom Es muy bueno ¡Vamos, Esmeralda Aguilar! 10 regalitos 10 membresías De Esmeralda Para todos los del chat ¿Qué ocurrió con el juego de Don't Scream? Por cierto Ya que estamos aquí reunidos Ya que estamos aquí todos reunidos Alguien sabe Cómo puedo poner El logo De mi canal De diferentes colores Así Uno en doradito Otro en En plata Algo así Estaría guay La verdad Kofi Kass Muchas gracias Cristian Romero Martínez Muchas gracias Por la donación Tobías Ninaja Muchísimas gracias Natsugod Muchas gracias Y Diego Gómez Muchísimas gracias Te agarró bronca La rata Unas cajitas de chill Dilios Tío Eso es vicio Ya Eso es ludopatía Unas cajitas Ahora Unas cajas Unas cajas Cuando juega Al CSGO Que eso es ludopatía Que me engancho Me engancho Y luego No estoy todo el día Abriendo cajas Venga Decidme Jueguitos De terror Me habéis Dicho Me habéis Dicho Fears To Fatom Que me lo ha dicho Martín Eh ¿Cuál era el otro Que me habéis Dicho antes? Me habéis Dicho Otro Me habéis Dicho Otro ¿Cuál me habéis Dicho Tío? Madison Ese Madison Me habéis Dicho Madison 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 Lo decís Muchos ¿Qué pasa Con ese Juego? ¿Da mucho Miedo? Vamos Nico Cardoso Cinco Regalitos Para el chat También Alexby No me hagas Hablar de Alexby Que si está Alexby No me hagas Hablar de Alexby No me hagas Hablar de Alexby Ahora Que ahora Alexby Es entrenador Pokémon Ya no quiere Jugar Con nosotros Ahora solo Quiere ser El mejor Entrenador Pokémon Ah pues Os voy a decir Una cosa Yo jugaba A Pokémon Antes Mucho Yo jugaba A Pokémon Pero yo Solo jugué A Pokémon En primera Generación Cuando había Los 100 Primeros Pokémon Creo que eran 100 El Pikachu El Bulbas Lo básico Ahí yo jugaba A Pokémon Y que sepáis Que a mí me gustaban Mucho Los dibujos De Pokémon Lo reconozco Y no me avergüenza Decirlo Pero yo Veía Los dibujos De Pokémon No me avergüenza Decirlo Vamos Rami 10 regalitos De Rami Venga Vais a salir Todos con Con un buen Miembro Del directo Todos Vais a salir Con un Buen Miembro Para todo El directo Vais a salir Con un pedazo De miembro Todos Que va a ser Espectacular Five Nights And Freddy Es que Sé cuál es Pero nunca He sabido Jugar ¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso? Cristina Cristina ¿Cómo que me dedicas A jugar Y que se encarguen Los profesionales De hacerme las miniaturas? Eso es terrible Eso es terrible Eso es terrible Qué vergüenza Córtate esa barba Pues que sepáis Que me tengo que afeitar De hecho Me voy a afeitar Esta noche Aunque había pensado En dejarme la barba Larga Hasta aquí Yo creo que me quedaría bien La barba Hasta aquí ¿Cómo lo veis? Si me la dejo hasta aquí Me quedaría muy bien Bien cuidada Para hacer así Siempre he querido hacer así Como cuando sospechas de alguien Y hacer así Siempre he querido hacer así Con la barba Pero nunca he sido capaz De dejarme la barba La verdad Nunca Nunca he aguantado Nunca he aguantado A ver Puedo hacer una votación Con los juegos que habéis dicho Y el que salga Lo jugamos ¿Qué os parece? Mira tenemos Lo voy a apuntar En mi cuaderno Que tengo aquí Un cuaderno secreto Tengo aquí Un cuadernito secreto Donde apunto Mis cositas Y voy a apuntar aquí Los juegos que me digáis Y hacemos una votación Porque esto Esto no es una dictadura No, no, no Aquí votamos Y lo que salga Se hace Siempre que me apetezca Claro A ver Tenemos por un lado Madison Por otro lado ¿Cómo se llama? El que me habéis dicho el otro No sé qué Phantom Two Forest Unas cajitas de chile PLA GAN Porfa ¿Unas cajitas de chile? ¿Qué es eso? Muchas gracias Luchi Por la adoración Bobby Muchas gracias Juliana Muchas gracias El hombre de la UNP Juan José Dilior Muchísimas gracias Goku 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 Cheno Muchas gracias Billy Esmeralda ¡Ojo! Ah, bueno Esmeralda ya lo he dicho Que había regalado 20 20 suscripciones ¿No? Eh, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? A ver Tengo el Madison Por favor ¿Cómo se llamaban Los otros juegos? Me había dicho uno Que se llamaba No sé qué De Forest De Phantom De Forest O algo así Voy a mirarlo Fears De Fatom Fears De Vaya nombrecitos, eh Le ponen a los juegos, tío De Fatom Vale Siguiente Punto negativo Para Diego Gómez Venga Apuntado Punto negativo Gracias, Pato Por la donación Pa, muchas gracias Lautaro Muchas gracias Me falta Un juego No, Fight Night Fight Night No Fight Night No El japonés Decidme uno japonés Que me habíais dicho Uno japonés Me habíais dicho Uno de japonés O algo así Juego japonés Un saludito Para tu novia Andy Que me quiere a mí Más que a ti Según tú, eh Yo no lo he dicho Me lo has dicho tú Ahí en el comentario Está De Chillas Art No, el de Mortuari Asistan Ese sí que no lo juego Lo siento mucho Lo siento mucho Pero ese lo he visto Y el del Mortuari Asistan Ese no Ese no lo juego Ese ya te digo yo a ti Que no Ese da muy mal rollo Ese da muy mal rollo Ese juego O sea Ese da muy mal rollo Ese no Suica Games Suica Games Juega FNAFT Suica Games ¿Qué es eso? Suica Games Todo el mundo ¿Por qué ponéis Suica Suica Games ¿Qué es eso, tío? Suica Suica Games ¿Qué es esto? Suica Games Watermelon Maker Ay, este ya sé cuál es Este es el que está ahora Tan de moda Este es el que están jugando Todo el mundo De tirar frutita Chicos, si quiero ver melones Me voy a Porja Vale Otro de miedo Por favor The Joy of Creation The Joy of Creation The Joy of Creation The Joy of Creation Que al CSGO no puedo jugar Chicos No puedo jugar al CSGO Si yo me meto al CSGO A jugar solo Me echan Que me van a echar Que me van a echar Me votan para echarme Que me votan para echarme A ver Bueno, tenemos The Joy of Creation ¿Y este cuál es? A ver, voy a mirar Es que no me fío ya De vosotros, tío Ya no me fío de vosotros Me voy a meter aquí en Steam A ver, ¿cuál es este? The Joy Este me aparece aquí Five Ningat Freddy ¿Puedes jugar? Off Creation Si este no me aparece Ni en Steam Este no me aparece Ni en Steam El The Joy of Creation Este Lo habéis inventado Este Vale Pues entonces Poppy Playtime No, ese Es muy viejo ya, ¿no? Escríbelo bien Pero si lo he escrito ¿Cómo me lo habéis puesto? Chillas Art Son juegos japoneses Chillas Art Venga, pongo Chillas Art Chillas Este Me habéis dicho Varias veces El de Chillas Art Chillas Art Vale Voy a hacer Una Voy a hacer Una votación Voy a hacer Una votación Curioso ¿Alguien sabe Cómo se hace Una votación Aquí? Porque lo siento Me he envalentonado Me he envalentonado Con lo de La votación Y no sé Cómo se hace ¿Alguien me puede decir Cómo se hace Una votación En YouTube? Nadie Nadie sabe Cómo se puede hacer Una votación Aquí Bueno Este juego No vale Vale Estos son los juegos Que he apuntado Madison Madison First De Faton Y Chillas Art Vale Si me decís Cómo puedo hacer Una votación La hago ¿Alguien me puede hacer Estos son los juegos No hay más Estos son los juegos que hay Otro directo que no monedizo, chicos Cómo me gusta jugar con fuego Cómo me gusta jugar con fuego Cómo me gusta jugar con fuego Es espectacular Me encanta jugar con fuego Vale, voy a intentar averiguar Cómo se hace una esta A ver Tiene que ser aquí, tío En chatear Interactúa con la... Ah, mira aquí Interactuar con la audiencia Iniciar encuesta Haz una pregunta ¿Qué juego? ¿Qué juego jugamos? Sí, no ¿Qué? Esto está mal ¿Qué juego jugamos? Sí, no No, yo quiero poner los juegos Y que salgan... Que voten por cada uno de los juegos Córtate esa barba ¿Pero qué clase de encuesta es esta? La mejor encuesta es la mejor encuesta es la mejor encuesta de YouTube Bueno, pues vosotros decidís la mejor encuesta de YouTube La mejor encuesta de YouTube Podéis decidir En vuestras manos está En vuestras manos está la decisión ¿Qué juego jugamos? Sí, no ¿Qué juego jugamos? Sí, no Terrible esto Tío, dame un segundito Anda, que voy a intentar A ver, hacer esto Pero es que no entiendo Si yo quiero ponerlo en nombre de los juegos ¡No, mierda! No puedo hacer encuestas Ya Hola Fargan ¿Estás seguro que quieres jugar un juego de terror? Si ofender pero a tu edad un infarto puede ser un poco peligroso Sonrisas Eso es verdad Eso es verdad Muchas gracias por mirar por mi salud Muchas gracias Eso, ahí tienes toda la razón del mundo Ahí tienes toda la razón del mundo Ahí tienes toda la razón del mundo Vale, no me dejas hacer ahora encuestas ¿Por qué? Porque tendré que finalizar esta encuesta Finalizamos primera encuesta Vamos a por nuestra segunda encuesta Con calor es broma Pero si quieres no es broma ¿Qué juego jugamos? ¿Qué juego jugamos? Ah, donde pone sí y no Le puedo Pongo los juegos Un saludito Franigan desde Perú Ñiñiñi Madison Fears De Fatum Y el último Chillas Art Que esto no sé qué es Chillas Art Voy a poner Este es japonés ¿No? Uno japonés Parfán está lloviendo mucho Por acá Es ideal verte a jugar CS Y ver gotas Iniciamos Iniciamos encuesta chicos Vosotros decidís Vosotros decidís Comienzan las votaciones Hostia Llevo ya 30 minutitos aquí Eh Directo sin hacer nada No está mal Vamos a esas votaciones ¿Cuánto tiempo dejamos la votación? Porque tampoco podemos dejarla mucho tiempo ¿Qué va ganando? Va ganando Madison Eh Va ganando el juego de Madison De momento Uy El chillasar El japonés No está teniendo éxito No os gustan los japoneses Rarete Ojo Joaquín 50 pedazos De suscripciones Que acaba de regalar Bueno Membresías Muchas gracias Joaquín máquina Por esos 50 pedazos De regalos Agradecérselo a Joaquín Hombre Que se ha dejado los cuartos Se ha dejado la pasta Para daros Todos sus miembros A ver Ha ganado Madison Chicos Ha ganado Madison Es el juego Que ha ganado Juega al piedra Papel o tijera Si quieres papucho Ojo Joaquín Otros 50 regalos 100 membresías Regaladas Lleva Joaquín 100 membresías Regaladas Muchas gracias Joaquín Imagina No las esquivéis Que hay muchos Que no paran De esquivar Las membresías Esquivo Esquivo Me saludas Muchas gracias Joaquín Máquina Con acento agudo 5 años Vale Pues Madison Es el que ha ganado Chicos Madison Es el que ha ganado Dame un segundito Que lo voy a pillar Te saco tu moco Juego japonés Te saco tu moco juego japonés Te saco tu moco juego japonés Juega a Yakuza O algún juego de waifus ¿Estáis seguros De jugar este juego? Esquivo Juega Hello Kitty Me encanta lo que ponen Esquivo Vamos Santiago Muchas gracias Por ese regalito Y Maquis Muchísimas gracias Otras dos membresías más Para el chat Fargan juega Little Company Con subs Cara de por favor Cara de por favor No porque eso es un jaleo Little Company Y aparte tengo guardado Lo de Lo que tengo con Con Willy Con Vegetta Que seguramente Juguemos mañana Fargan puedes jugar Uno con alguien más Si es que no hay nadie En No hay nadie de estos Alesby está siendo Entrenador Pokémon Está Entrenando Willy no está Fran tampoco Lolito desaparecido Vegetta Jugando un juego De alienígenas azules Es terrible Este juego tiene pinta De dar mucho miedo Fargancito Puedes enviar un saludo A mis amigas Carmen y Carla Te queremos mucho Y nos alegras la vida Gracias menor que tres Un saludito Para tus amigas Carmen y Carla Saluditos Disfrutar ahí Del contenido De los directos De los vídeos Disfrutarlo A tope Día a día Esquivando miembros Esquivo esquivo Leo tus derechos Vale Terminamos la encuesta Ya sabemos Cuál ha sido el juego Ganador Dab Tiene pinta de dar Bastante miedo Este juego Pero bueno Jugaremos un ratito Nada más Estoy viendo las imágenes Y Y Rarete 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 Vale chicos Le voy a dar Empezamos Que si no No empezamos nunca A jugar Y tengo unas ganas De jugar este juego La verdad Tengo unas ganas Que me vienen de aquí Por dentro Y me salen Increíble Las ganas Increíble El mortuari No lo voy a jugar El mortuari Assistant Este No lo voy a jugar No lo voy a jugar Ese juego Da mucho miedo A mi ese juego Me da mucho miedo Ese juego Da mucho miedo A mi aparte Me dan miedo Los muertos Y ese juego He visto Que eres Eres el tío ese Que está ahí Con los muertos Y eso Da muy mal rollo Si encima ya Te empiezan a salir Espíritus y cosas Pues Ya si que hoy Pues me tiro por una ventana Tengo que llamar Tengo que ir a una iglesia Y traerme un cura aquí Para que Para que me bendiga la casa Historia Nueva partida A ver Juegos De Maxwell Curse DLC Hay un DLC Ah no Pero no está En el DLC Vale Vale chicos Juega Bodycam Bodycam Esto suena Rarente Capturamos El juego Vale Vale chicos Chiles Art Son muchos juegos Japoneses De terror Estás a punto De sobreescribir Esta ranura He jugado Esto ya Alguna vez ¿Por qué me sale Que estoy a punto De sobreescribir He jugado tantos juegos De miedo Que ya no sé Ni lo que he jugado Dile a Veje Si le apetece Jugar uno Pero uno Encima del otro Dime algo Que no hayamos jugado Ya Por favor No repito Juegos 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 Toma crack 10.000 guaraní Para ti Carapicha Rarete ¿No? Ojo Tuchín 10 regalitos Para el chat Vamos Esquivar Que van Que van más Miembros Como os gusta Esquivar Miembros Os encanta Esquivar Miembros Gracias Tuchín Por ese regalito Santiago A callar Santiago Fargan Fargan Como te gusta Tu trabajo Nos necesitas Pongas Como te pongas Eres de los Streamers Youtubers Más queridos Un abrazo Muchas gracias Hombre Un abrazo Para ti También Gesto De abrazo Muchas gracias Por la felicidad De estos años Muchas gracias Por la adoración Porque en Lethal Company Estoy jugándolo Con Willy Y con Vegetta Entonces Yo soy el que lleva La partida Vale chicos ¿Qué hay que hacer En este juego? Fargan ¿Puedes jugar Corpse Party? ¿Qué hay que hacer? Si esa es una votación Apaga Y vámonos mejor ¿Se abren las puertas? No tienes objetos Para usar Es que no se ve Una pija Aquí Debo girar Debo encontrar Una manija Oh, una carta Tu primo Romeo De Argentina Es argentino Este juego Es argentino Este juego El cuatro chila El cuatro chila Si regalo Uno miembro Girar Ah, para alumbrar La habitación Tengo que girar Esto Vale Pues en esa esquina No se veía Una verga El último de la lista Se veía Interesante Voto S El último de la lista Como os ha gustado Coger Vale Siempre Y colocamos La manija Aquí Que juego Más fácil ¿No? Un martillo Para romper La madera A mi ponerme Lo más difícil ¿Eh? Que vergüenza Eh, 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 eh Que no soy su hijo Dice Vamos a cerrar La puerta Por si acaso No puedo Cerrar la puerta Aquí Da mucho miedo El juego Hostia 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 Hostia, tú No veo nada Me va a asustar Algo, tío Voy marcha atrás Vale Esto da un poquito De miedo ¿No? Ya estoy sudando Chicos Es que de verdad ¿Por qué tenemos que jugar Juegos de miedo? Podríamos haber jugado A ese de las frutas ¿Qué suena? Hostia ¿No había una puerta aquí? Vale Cerrado Supongo que tengo que ir A quitar La sábana De ahí Bueno, un reloj Vale No se puede hacer nada Con el reloj ¿Qué tengo que hacer? Ah, se abrió esta puerta Vale Cerramos Siempre hay que cerrar En los juegos de terror Siempre hay que cerrar Las fuerzas Vale Tenemos una silla Con un regalo Unas cuantas cucarachas Típico de juegos de miedo Inspeccionamos el regalo Una cámara Cogemos la cámara Algo se ha movido Por aquí Espero que no sea esto Vale Música Perfecto Mantener para usar la cámara Y foto Sonríe ¡Ugh! 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 Ay, mira Puedo Qué bonita la foto Agitar Acercar Y guardar Está cerrado Vale Oye Si vosotros sabéis Qué tengo que hacer Me lo podéis ir diciendo Vale Aquí tenemos Un cuadro Una foto Una foto Un cuadro Que puedo coger también ¡Ah! Este cuadro ya sé dónde va ¡Eh! Un agujerito De bolleur Este es tu ídolo Una desgracia De streamer Me encanta Corazón naranja Muchas gracias Muchas gracias Voy a por ti Serial killer Asesino en serie Asesino en serie Tres millones de dólares En objetos subastados Cuadro 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 No me interesan las noticias Eh, vale Necesito una llave Para esta puerta Entonces Tenemos un cuadro Sabemos dónde está el cuadro Pero ¿Por qué está oscuro esto? Eso es una buena pregunta Esto debería tener luz ¿No? Uy Hay ruidos, eh No Fargan No Fargan Cagaste con este juego No, no me acojonéis Porque ya estoy acojonado Ay, ay, ay Se ha abierto la puerta Se ha abierto la puerta Tengo una cámara de fotos ¿Puedo hacer una foto aquí? Oh, esto da muy mal rollo, eh ¿Qué pasa? ¿Qué hago, tío? No, tío El reloj Otra vez El fucking reloj, tío Tío, aquí había un cuadro ¿No hay luces? ¿O qué pasa aquí, tío? Aquí había un cuadro Eh, yo tengo un cuadro ¿Por qué no puedo colgar un cuadro aquí? Claro, yo Este cuadro Irá aquí Que es redondo Tengo que quitar esto Ah, mira Ahora sí puedo Te voy a encontrar un clavo O algo con que colgarlo Qué pesado el reloj ¿No? Otra vez tengo que quitarle la mantita El reloj Ah, tengo el clavo Vale El reloj nos da el clavo Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó, Pablito? ¿Qué clavito clavó, Pablito? Vale Vamos a poner Usamos el este Y no voy a mirar para atrás Voy a poner el cuadro Del fotógrafo Ese fotógrafo Era famoso Parece ser Vale Y ahora ¿Qué hay que hacer? Por ahí me da un poco miedo Meterme ¿El reloj este hace algo? No ¿Pero por qué se va la luz, tío? Hay que hacer algo en este reloj, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, chicos? Toma la foto al cuadro Si vosotros queréis que tome una foto al cuadro Ay, se abre la puerta Vale Bonita foto, ¿eh? ¡Está cerrado! Toma foto al cuadro Foto al cuadro Vale, ya está Tengo que hacer algo aquí A lo mejor Volver a mirar por aquí No Tocarla esta Eh, aquí hay cosas Eh Una llave ¡Vamos! Tío ¿Por qué ponen sonidos En todos lados? O sea Entiendo Que tienen que asustar Porque los juegos tienen que asustar Pero son necesarios los soniditos Estos que suenan de fondo por ahí Cayéndose algo Eh Cosas así No es suficiente Con el miedo que ya da el propio juego Ah, estoy en la habitación del asesino ¿Qué diablos estaba haciendo papá aquí? ¿Mi padre es el asesino? Cerillas Ja Una llave escondida Y la tele Eh Aquí hay algo ¿Foto? Una puerta secreta Vale Esta llave tiene que ser para esto Eh Un puzzle aquí Vale Una caja fuerte Bien Usamos la llave Y giramos esto Coger Almacenar ¿Cómo? Coger Luca Almacenar Coger Cojo o almaceno ¿Qué es esto? Coger Tú saca fotos De todo Pero se me va a llenar la cámara de fotos ¿No? Vale Saco fotos de todo ¿Eh? Me lo habéis dicho No Joder Vale Se ha abierto esa puerta Foto Ah ¿Os referís a que haga fotos de las paredes? Mira el cuaderno Inspeccionar Sister leg Mom Arm Dad Heal Brazo de mamá Pierna de hermana Cabeza de papá Fue muy bien La verdad Una familia muy divertida La verdad Tenía que ser ¿Qué suena, tío? Que pesado con los ruidos Tío Dios, es enorme esta casa Foto Foto desde aquí Que es una perspectiva espectacular De toda la casa Vale Una foto muy bonita ¿Qué pasa? La tormenta va a haber cortado la energía En el sótano Que típico Un generador en el sótano ¿A quién no le gusta un generador en el sótano? Del siglo I Supongo que el sótano está Supongo que el sótano está ¿Dónde está la luz roja, no? Vale No voy a entrar aquí Bueno, puedo hacer una foto Es un baño Perfecto Ahí hay una mujer Que no vamos a acercarnos Todo esto está oscuro Foto El baño Perfecto A esta mujer la voy a hacer una foto Soy fotógrafo Perfecto Qué grande es esta casa ¿No? Foto al pasillo Es enorme esta casa ¿Eh? Voy a bajar al sótano Vale El sótano está aquí El generador Es este Toquemos Toquemos generador Todo para arriba ¿No? Usar ¿Lo he encendido las luces? Vamos Viva la luz Seguro que aquí hay algo Vale Una moneda Cogemos Eh Por aquí me puedo meter Me tendría que meter Yo me estoy dejando Llevar por el juego ¿Eh? Vale Foto Puerta roja Cerrada Genial Vale Pues no podemos hacer Nada más en el sótano Sabemos donde hay Una puerta roja Que está cerrada Hemos venido al sótano Hemos dado la luz A ver De momento Lo bueno Es que son Sustos De sonidos Me gustan Los sustos De sonidos Los que no me gustan Son los sustos De Que haya Fantasmas Esos No me gustan Mucho Vale No parece que haya Nada aquí Vale Aquí tenemos algo Pastillas Perfecto Abrimos Blue Vale Do not Vale Combinación Algo Real 8 LED Contraseña No sabemos Cuanto a la derecha Pero si a la izquierda Es una caja fuerte Entonces 8 a la izquierda 8 a la izquierda 8 a la izquierda 8 a la izquierda Voy a ver la cocina Que había una cocina aquí El teléfono ya funciona No Vale La cocina parece que Todo está bien Cerrado Perfecto Mira Un Eh Usar Eh ¿Por qué no me deja usarlo? Si esto va aquí Claramente Mira Ah no Esto puede que vaya En el primer reloj ¿Por dónde era esto tío? Eh Por aquí Puede que vaya aquí Tampoco ¿Hay más relojes de estos? No Las estanterías de la cocina Las estanterías De la cocina Voy a ver las estanterías De la cocina Es muy lindo tener Vale Si tengo que hacer foto de algo Decírmelo Esto está cerrado Hostia Que suena tío Nada Que pesados tío Con los sonidos La llave Vale Esta es la llave Entonces Vale Y esta Y esta llave ¿Para qué es? Para esto Claro Se necesita un mapa Para esa casa Tienes que hacer Foto de la puerta roja Del sótano Y de cualquier sitio Que haya Fotos negras Al lado del teléfono Hay una grabadora Participo en el sorteo De la remera Que llevas puesta Veo muchos regalos Como te gusta Que te den miembros En directo Fargancio ¿Cómo? ¿Todos son muy bien Aceptados por la sociedad? No No sé qué hay que hacer Eh, chicos Se ha abierto algo Una cinta Al lado de la caja fuerte Busca un cassette La caja fuerte ¿Dónde estaba? ¿Abajo? La puerta roja Me habéis dicho Que le haga una foto ¿No? Si el armario De la cocina Me ha dado una llave Donde nos Donde hay fotos De negro Hay una pista Y aquí tengo que hacer Una foto también ¿No? ¿Y qué pista hay aquí? ¿Dónde estaba la caja fuerte? Chicos En la puerta detrás De la mesa De la sala principal Estoy más perdido En esta casa Tú Pero esto juego No es de miedo Chicos Esto es de De sonidos Yo jugaría a otro Este juego No No me da mucho miedo La verdad Está cerrado Voy a ir a la caja fuerte Aunque no recuerdo Muy bien Dónde estaba Recién comienza La sala principal Me habéis dicho Que estaba la caja fuerte La caja fuerte Estaba aquí ¿No? Y me habéis dicho Que hay una cinta Al lado Vale Cogemos la cinta Y la metemos En la grabadora ¿No? A la grabadora Los ruidos Ya no me dan Ni miedo Porque Lamentables ¿Qué? ¿Va de demonios Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este Vamos a hablar ¿No es diversas No me gustan los demonios, también te digo Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué me está contando? ¿Toda la posesión? Ah, yo estoy poseído, yo soy el que está poseído Esto ya lo hemos dicho, 8 derecha, 8 izquierda Un saludito ¿Quién era? A ver Es que el bot va fatal y lee esto cuando le da la gana, tío Lo lee esto cuando le da la gana H.J. Álvarez, un saludito Madre mía, va a empezar el bot ahora a leer un montón de cosas, eh Joder, este tío, menuda chapa, tú Menuda chapa el cura, tío Esto, esto es una misa, literal Madre mía, tío, no he parado de hablar Me he ido a buscar los miembros y seguía hablando el tío Espectacular Ay, que me pasa ahora La demo del siguiente Hill 4 es muy buena, Fargan, hermoso Sí, sí, yo sé dónde está la puerta roja Yo sé dónde está la puerta roja Terrible el chat esquivando mis miembros lanzando besos y chila Abrir cuaderno Yo sé dónde está esto, sí, está aquí abajo Puerta roja No, el cura este, tío, es espectacular Menuda chapa, tú Corintios 3.24 Está cerrado, no me jodas Foto, foto, claro, tengo que hacer una foto, ¿verdad? Ay, ya lo pillo Ya lo voy pillando esto, a ver Vale Odio los juegos de terror, solo los veo por vos Lo que uno hace hace amor cara pensativa Muchas gracias Yo también los odio, los juegos de terror Pero me dan adrenalina Fargan, 20 pesos es muy barato el superchat Son 0.02 centavos de dólar Tú vales más preciosura Cara sonriente Yo no entiendo esto de los precios de YouTube Así que... O sea, yo no entiendo cómo van los precios estos, ¿eh? Así que... Si es barato, pues mejor, ¿no? Vale, esto sí que lo he pillado Ocho izquierda, ¿verdad? Foto, foto, cada foto Vale, vale, voy a hacer foto Eh, hay algo arriba, escrito Se mueve mucho, ¿no? Cuando hago la fotito Un pentagrama del demonio Más cerca ¿Más? Sí, hay un pentagrama del demonio El puzzle de la pared Pero esto no tengo que hacerlo Esto no tengo que hacerlo Vale, vale Yo lo que vosotros digáis El puzzle de la pared Hay que sacarle foto Voy ¿De qué pared? ¿De qué pared? ¿De qué pared? Ah, el puzzle que estaba Este mismo símbolo El del pentagrama, ¿no? En el televisor Sí, sí, es verdad Es verdad Le he visto antes Muy bien ahí, ¿eh? Lo he visto antes Pero entonces este juego es de miedo A hacer puzzles ¿De qué va este juego? Pero sí, sí Sea a lo que os referís Sea a lo que os referís Chicos Hostia, acaba de leer esta donación Este es el puzzle, ¿no, chicos? Eso es Un saludito para tu novia Adriana Y aquí aparecen los símbolos Vale Y aquí tenemos los símbolos Apaga la luz, Fargancito No seas miedica No, no, no Hay nada de apagar luces Apagar luces Este cobardes Ya con esto puedo hacer el puzzle, ¿no? Yo sé muchos juegos japoneses Pero no todos son muy bien aceptados En la sociedad actual Espera, espera La llave me dicen que está en la cocina Entonces regreso para atrás Un segundito Que me han dicho que la llave va en la cocina Ya que estoy aquí Salen retarde las donaciones Ja, ja, ja Perdón por tantos Lidl, JJ, ja, ja, ja Sí, las donaciones salen No sé Salen tardísimo Tengo que modificar eso Pero no sé cómo se hace Vale, uno me ha dicho que la llave va en la cocina Aquí estaba Había algo cerrado por aquí Esto Pues no La llave no Aquí Te van a B-A-N-E-A-R Espero que no Espero que no Ah, ya no está la virgen Ya no está la virgen A ver Sí, sí, está la virgen Ya ves que está Es esta, ¿no? Lo que sí se ha encendido en la tele No son horas, eh Para ver la tele ahora mismo Si es argentino el juego Cuidado que te va a aparecer un político Saludos desde Argentina Vale, eh El que me ha dicho lo de la cocina Que llave va en la cocina Voy a abrir la puerta Un saludito Saluditos desde Andorra Vale, como veo la foto, chicos Entonces Esto Aquí tiene que tener otro Porque son tres Vale Entonces Esto Si vemos la foto Vale Si vemos Las fotos Vale Si examinamos las fotos Y esto está así Vale Que es como está En verdad Es Agua Planeta Agua, planeta Y el número dos Agua, planeta Y el número dos Vale Agua 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 Planeta Como salga la anilla del pozo Aquí Planeta Planeta Que es este Planeta Y uno que parece el número dos Este Y abrimos Y abrimos Porque no puedo abrir Que hermosura Foto Tengo que hacer foto Tengo que hacer foto Típico Y bajamos Que fácil Esto no da miedo Chicos Esto es de puzles Todo el rato Vaya juego Vaya juego De verdad Otro puzle Y otro puzle Foto Foto Hombre huele mal Porque estamos en las cloacas Claro Entonces huele un poquito mal Vale Aquí hay algo Ya está chicos Oh la puerta Se me ha cerrado Vale Foto Una grabadora Equipar ¿Y esto para qué es? Hola 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 Ah no puedo salir De este círculo Hola Fargan Espero que tengas Un lindo día Saludos desde Argentina AHH Muchas gracias Me encantaría estar Entendiendo algo De este juego O sea Me encantaría estar Entendiendo algo De este juego ¿Alguien me puede explicar El lore del juego? ¿Alguien me puede explicar El lore del juego? Ay Fargancito Tengo miedo Dame un abrazo Llorando fuerte ¿Alguien me puede explicar El lore de este juego? ¿Te hago foto? ¿Qué tengo que hacer aquí tío? Fargan no jugarías Algún Final Fantasy en directo Hoy alguna vez Que son tus juegos favoritos ¿No? De hecho sí Pero hace mucho Que no juego A los Final Fantasy Básicamente porque A mí me gustaban Los Final Fantasy Pero me gustaba El Final Fantasy El 7 El 8 El 9 Jugué al 10 Pero ya a partir de ahí Los que son así mundo Me gustaban Como eran antiguamente Los Final Fantasy ¿Sabes? No como son Los de ahora No me gustan mucho Los de antes Sí que me gustaban Antes los disfrutaba yo Saca foto Foto Que bonita Está fotito Soy fotógrafo Miradme Me hice miembro De tu miembro Para Instagram Tengo que seguir Haciendo fotos Me chaqueteo Para que no dé miedo No agite No es necesario Chicos Me podéis explicar Cómo salgo de aquí Por favor Quiero salir Quiero salir Por favor Cómo salgo de aquí No ases Yo, yo estoy en el pozo Ayuda Si, soy yo Me he cagado Ese es el olor Baja por favor y ayuda Si, si, lo se Un mal día he tenido Pido perdón Mucho cuerpo, ¿no? Mucho cuerpo mutilado por aquí veo, eh No me gusta Oye, me quiero ir ya Que pesada Esta tía Que pesada Como el cura de antes Que chapa Ya A ver, es un poco irreal esto Porque mira que manos A ver Esas manos De ahí Esos dedos Son anormalmente grandes Ay, me cago en la hostia Que hago Que si, que pesada Matarla 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 ya Eso es Merecidísimo No para de hablar De verdad Es terrible Ya era hora El próximo El cura Venga Merecido Ya está Merecidísimo Yo estoy a gusto En mi sótano Yo estoy en mi sótano Con mis cadáveres Y mis cosas Y viene una tía Y La mato Digo Ahora vas ¿Para qué entras al pozo? Que yo estaba muy tranquilo Se lo merece Ya está Se lo merece He dicho todo Ya lo que tenía que decir Ahora ¿Que yo me quiero ir Del pozo este? Pues te digo que sí Te digo que yo me quiero ir Fotito otra vez Otra fotito La puerta está allí Venga Me dejáis salir ya De aquí Por favor Otra foto Venga Otra foto Hijo de puta Que susto Tío Tengo que hacer más fotos Tío Quiero salir Dejarme irme Por dios Me cago en la hostia Me cago en la hostia Que susto Tío Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar ¿Qué? 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 Un saludito Fargan Sos un crack KKK Retiro lo dicho No es de puzzles ¿Vale? Si queda miedo Tal Retiro lo dicho Yo no quiero seguir haciendo fotos Tío Es que no quiero seguir haciendo fotos Es que yo no soy fotógrafo La cámara me la he encontrado Fotógrafo Era Luca Mis cojones con peluga Ese sí que era fotógrafo Y era muy buen fotógrafo Yo no soy fotógrafo O sea Yo no sé ¿Veis fotos mías en Instagram? Una cada tres meses ¿Por qué? Porque no soy fotógrafo Porque no me gusta hacer fotos Si no Pues tendría mi Instagram Lleno de fotos Vale A abrir puertas Venga ¿Qué hago? ¿Qué hago? Foto de donde están las cucarachas ¿Aquí? Foto, foto Pero este juego Es que va de hacer fotos Todo el fucking rato Tío No se ve una verga En las fotos ¡Hostia! Me voy Me voy corriendo A tomar por culo Me voy Me quiero ir Ya sí que me está dando miedo El juego Me gustaba más Cuando era de puzles Tío ¿Por qué no han seguido Con los puzles? ¿Y podían haber seguido? Un juego de puzles Solo puzles A este le duele la cabeza Ahora no También te digo que normal ¿Me duele El ático? ¿Cómo que le duele El ático? Que vayamos al ático Supongo Abrir cuadernos Ah Que vaya al ático Genial De un sótano A un ático De verdad Es los dos peores sitios A los que puedes ir En una película de miedo Al sótano Y al ático ¿Que somos nuevos? ¿O qué pasa? Sótano Y ático Ahí está el ático Venga Vamos al ático Que divertido El ático Venga Al ático Ahora Venga Salimos del sótano Para meternos en el ático Venga Va a haber un susto Arriba del ático Cuando aparezca Por ahí Así que No sé ni lo que digo ya De los nervios Usar ¿Que me han dado? ¿Otra cámara? Ah Que tengo que hacer una foto Aquí Otra foto de mierda Tío Que pesados Muy bonita Muy bonita En HD Oye Y aquí no tengo que colocar Estas cosas Tío Vámonos a las frutitas Estas monedas No tengo que colocarlas En estos lugares Pregunto No sé A lo mejor le tengo que hacer una foto También Eh Una llave Con un corazón Eh Otro cuadro Vale Necesitamos un cuadro Vale Aquí habrá que hacer una foto ¿No? Eso Tilín Hay otro cuadro Ahí Otro cuadro Aquí Trece A gran ver Que me crece Te falta calle El juego Venga Trece Cuarenta y tres Cuarenta y tres Vale Vale Trece Veinticinco Trece Veinticinco Por el juego Te falta calle El juego Venga Sigue Sigue Venga Otro Y Diez No tengo rima Para diez Vale Diez Trece Veinticinco Cuarenta y tres ¿Y qué? ¿Y qué me estás contando? Ya tengo un martillo A lo mejor puedo usarlo Aquí Cuarenta y tres Ah Puedo usar el martillo A lo mejor aquí No 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 Diez Trece Veinticinco Tienes que buscar cuadros Vale Pero en esta habitación O me voy a buscarlos A otro lugar ¿Dónde los busco? ¿En la casa? Busca los cuadros Por las paredes De la casa Diez Trece Veinticinco Vale Diez Trece Veinticinco Cuando no sepas Que hacer foto Mucho reloj aquí Escucho, eh Sí Qué pesada la tele, tío Fuera Vale Este cuadro Podría valer No Pues nada Por aquí Aquí podría valer Algún cuadro Bueno, aquí había un cuadro En la puerta Eh, ¿puedo usar esto? Diez, trece y veinticinco Qué listos son los del juego Qué listos son los del juego, eh Cómo han puesto números De los que nos podamos acordar No veo mucho cuadro, eh Aquí que pueda agarrar ¿Dónde están los cuadros? En cualquier parte de la casa Pueden estar Son fotos de personas Los cuadros Uy, mira Este cuadro se rompió Es que Será por cuadros Anda que esta casa También no tiene cuadros La hostia La de cuadros que tiene Tiene para Para aburrir De cuadros Esto Le encantaba Los cuadros A esta gente, eh Esta mujer, ¿no? De los ojos en blanco Rareta, ¿no? Esa mujer Con los ojos en blanco ¿Qué estaría haciendo? Cuando le hiciera la foto Nada Estos Estas fotos Pues oye, esto está bien Hola Fargan ¿Conoces a Brisa de verano? Mi V3RG Arroba En tu arroba No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Los cuadros ¿Dónde están, chicos? ¿Escucha la tele? La llave que tiene corazón Cuarto de la pareja ¿Y dónde está el cuarto De la pareja? Aquí detrás No puedo pasar En el cuarto de la pareja ¿Será este el cuarto De la pareja? Para foto Mi nepe en moto Les falta calle chat ¿Será este el cuarto de la pareja? ¿Será este el cuarto de la pareja? Ah, la llave de corazón Vale, bien Gracias Vale Joder, la mujer esta ¿No? ¿Qué obsesión? Foto ¡Eh! Ha salido muy mal esta foto, eh Pero aquí hay algo ahora Entonces, ¿o no? No Hostia, los armarios no, tío Los armarios no Me da miedo abrir los armarios Vale Diario de la abuela Bueno, la abuela ahora también Vale, perfecto No me interesa Uy Medicinas La abuela murió hace tiempo Joder Nos ha jodido que murió Pero mira esto ¿Esto qué es? ¿Una farmacia? Madre mía La de pastillas que tenía la abuela Es como le gustaba la fiesta, eh Está cerrado Pero aquí podría utilizar Nada No podría utilizar nada ¿Qué son estas cosas? Estos son diapositivas La abuela la pastillera, tú Yo creo que era camello La abuela, eh ¡Eh! Aquí puedo usar esto Tengo otra aquí Tengo otra aquí Ah, me pone lo que es Júpiter y Marte Tengo que poner el orden De los planetas, ¿no? Vale Pero me falta Me falta una igualmente ¿Qué suena, tío? Foto en la oscuridad A ver Estamos en la habitación De la pastillera De la abuela ¿Qué tenemos que hacer? Foto del cuadro de la vieja Foto desde aquí, ¿no? A la cama Esta era la abuela, claro Ahora entiendo Porque tenía los ojos en blanco Estaba de pastillas Hasta las cejas Claro, claro Ahora no entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Una foto aquí? ¡Eh! Funcionó Un armario Hay un armario Por algún lado ¿O cómo? Bueno, esto es una puerta secreta En verdad, ¿no? Míralo, míralo Esto es una puerta secreta ¿Eh? ¿Cómo lo abro esto? Hay un armario aquí Esto es una puerta corredera De estas Que se giran así Martillo de la pared Martillo y pa'lante Martillo Martillo, ¿dónde? ¿Aquí? Voy a cerrar esta puerta Eh, mira Aquí hay más cosas Ah, esto es lo que Lo que estabais diciendo Que la abuela se quedó ciega Cataratas Daño ocular Un 95% Y un 87% Vale 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 ¿Cómo abro esa puerta, chicos? Sí, tengo el martillo Pero ¿dónde? ¿Dónde le meto con el martillo? ¿Dónde le meto con el martillo? ¿Puedes mover la puerta? No, no A mí no me sale nada Para mover nada Aquí, ¿eh? Más tarde se puede abrir El puzle de los planetas Es que me falta una pieza De lo de los planetas También Falta una aquí O sea, yo de planeta Solo tengo dos piezas Tengo Esta Y esta Y son tres Me falta una Foto a la cama Ya he hecho una foto a la cama antes Pero bueno La hago otra Nada Tienes que seguir Investigando la casa Vale Oye, la llave esta Que tengo triangular ¿Para qué sirve? Tengo una llave Eh Escucho música aquí Escucho música aquí Foto Pues ya no sé Qué más Investigar Chicos A ver Puedo utilizar algo aquí Las diapositivas Habrá que ponerlas En algún lado ¿No? Ya vi triangular En el tocadiscos Esto tengo que hacer una foto aquí O algo Ya voy a triangular en el tocadiscos Y el tocadiscos estaba O sea, el tocadiscos estaba en En el otro lado ¿No? El baño El baño Yo voy donde me digáis ¿Eh? A mí me decís baño Y al baño voy Hostia, ya no está la virgen Se fue la virgen, ¿eh? Ah, se abrió esta puerta Ay, la abuela empastillada Mira, todas las pastillas de la abuela Esta puerta no estaba abierta antes Foto ¿Tengo que perseguirla? ¡Ay, que te pillo! No El piano está bloqueado Bloqueando la puerta de entrada Vale, no pasa nada Abrimos esta puerta Ya se ha movido Ya se ha movido Se ha ido La he escuchado, tío Eh Foto Foto de suciedad Vale, esto está súper sucio Uy, mucha oscuridad aquí Foto Las diapositivas Efectivamente Venga Vale Aquí usamos esto Vamos a ver la historia de la abuela Vale, ese es el abuelo Bueno, la abuela parece ser Ligando Empastillada seguro Iba de pastillas hasta arriba El abuelo se cae Se tropieza Se cae al suelo Perfecto El padre Jugando Muy bien Un lago Espectacular La abuela y la madre Muy bien Bueno, pues Muy bien Se ha bugueado Voy para allá Eso es un reloj No es una monja ¿Verdad? Qué susto, tío Ah, tengo ya Lo tengo Vamos Lo que me faltaba El último medallón Venga, comeme un huevo La oficina La oficina de mi abuelo, tío Qué recuerdos Cuando Venía aquí A la oficina de mi abuelo, tío A ver qué dice Si necesitas la combinación Sabes dónde encontrarla A las 10 En el reloj En el reloj A las 10 Bueno, a lo mejor es Girar A las 10 Aquí Sabemos dónde Eh, otra caja fuerte Cómo le encantaban Las cajas fuertes Eh, un cuadro 33 años 33 años de edad Pascual Matchwell Este cuadro puede Foto Este cuadro Puede Que Vale Nada Perfecto A mí no me cierres La puertecita Eh Que la tenemos Vale Vamos a hacer el puzzle Ay, no Apareció la virgen Otra vez La virgen Otra vez Ave María Purísima Vale Cerramos la puerta Y nos vamos Esto sigue a su rollo Tío No se puede desenchufar Eh, la virgen Me va a estar persiguiendo La virgen Todo el juego Pregunto eso Por saber Vale Vale, chicos ¿Dónde estaba El puzzle El puzzle De los De los De los Estos Porque esta casa Es un lío Foto 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 Ahí Foto 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 Las diapositivas Venga ¿Qué pasa? Otro proyector ¿Qué pasa? Más cerca Más cerca Podemos ir a poner el tiempo A las diapositivas Más cerca Tía Qué susto Tío ¿Otra? Eh, pero Eh Coger Tengo que hacer espacio Para esto ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora tengo una más? Eh Se ha ido otra vez La El La 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 Tía Esta Tía Debes dejar Cosas Ve a la caja roja A la A la caja fuerte Del principio Y almacenar ¿No? Eso es lo Por eso se pone lo de almacenar ¿No? Vale, vale, vale Lo pillo En la caja fuerte Del principio Almacenas Pues Como me tenga que estar Recorriendo Toda la maldita casa De 30 kilómetros Eh ¿Esto es mío? Como cada 2x3 Tiene que venir A la casita esta A La caja fuerte Donde estaba En el sótano ¿Dónde estaba la caja fuerte? Aquí, ¿no? Aquí Vale Almacenar A ver ¿Qué almaceno, chicos? Porque el martillo Lo necesito ¿Qué dejo? ¿Esto lo dejo? Las fotos El cuaderno de Luca Las cajas Cuaderno de Luca ¿Sí? Sí Latas Vale Las fotos Vale Me dice que debería conservar esto El cuadro este Supongo que no Y el cuaderno Debería mantenerlo conmigo Esto no Porque vamos a hacer el puzzle Eh, pero Pero, pero, pero Yo tenía Yo no tenía Tres de estas Y la de la pared Era la cuarta No más esto Vale El cuadro Lo dejo en el En el ático, ¿no? Pues lo vamos a dejar ya Dejamos el cuadro en el ático Que nos está ocupando espacio Vamos a dejar el cuadro en el ático Vamos a dejar el cuadro en el ático Que es cierto Que tenemos que dejar el cuadro en el ático Nos quitamos un espacio ¿Esta cinta hago algo con ella? Me he encontrado una cinta antes por aquí por el suelo Que ya Ha desaparecido la cinta Bueno, no voy a poner la cinta Porque va a salir el cura ese Y va a ser horrible O sea, mejor Dejar la cinta tranquilita Vale Colocamos el cuadro Hacemos espacio Y así mejor Qué pesada la virgen esta, ¿no? La virgen Vale, tenemos un cuadro La virgen se fue Ahora, ya nos hemos hecho más espacio Bajamos Vamos a la diapositiva Pillamos Tío, pero yo juraría que había pillado antes Cuatro, ¿no? No sé Me daba a mí Esta cinta Pasamos, ¿no? Pasando de la cinta Vale Diapositivas Perfecto Pillamos esto Y no había pillado yo Una No había pillado yo Otra, tío Que he dicho Joder, tengo cuatro Esta Ah, no, no No sé, tío Me he rayado Creo que me he rayado, ¿eh? Pero bueno Vamos a hacer el puzzle Eh, ¿dónde estaba el puzzle ese, chicos? ¿Dónde estaba el puzzle de las lunas? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese sonido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Foto? ¿Qué pasa? Tanto sonido Tanta hostia Creo que aquí hay que hacer una foto Joder, que susto, tío La virgen de los cojones Ah, otra vez se ha vuelto ahí a su casa Teléfono Coño ¿No estaban llamando ahora mismo? Vale, chicos ¿Dónde estaba el puzzle? ¿Dónde la pastillería? Vale La pastillería Vale, tenemos los tres estos, ¿no? Entonces, supongamos que esta es la Tierra, ¿no? Vale Uf, yo no me acuerdo del orden de los planetas, ¿eh? Marte Uranus y... ¿Alguien se acuerda de los estos de los planetas? ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? Mercurio y Venus Mercurio y Venus Voy un poquito a voleo, ¿eh? Urano No te voy a hacer la rima con Urano Pero ya te la puedes imaginar ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien? Ah, no, no lo he hecho bien Ah, coño Que se pueden girar también Hostia, ahí me ha dejado el culo torcido ya Nada, de nada, chicos Así soy yo Soy así, tío Hay que tocar Es tocar, tocar, tocar Y tocas y tocas y tocas Y se te abre una puerta Venga, otro martillito Ya está A otro cuadro Bien Eh Sangre Uh, esto es como lo de John Wick Que tienes una huella Ponías una huella de sangre, ¿no? Hmm John Wick estará en el juego Venga, fotito y pa'lante Foto, muy bien ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Venga, hombre Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí, hombre Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí, que sí La virgen Que sí, venga Que sí No, no, no 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 Lo siento No voy a pasar No, no, no No, no, no Chicos, de verdad Solo puedo ir por ahí De verdad Tengo que ir ahí No seas cobarde Me dice uno No seas cobarde Y tengo un Un ¿Qué es eso, tío? Solo veo unas tetas caídas Ahí al fondo O sea, ¿qué es eso, tío? Es la abuela Con las tetas caídas Tío ¿Abuela? ¿Abuela eres tú? Sin duda Sí Es ella Sin duda es ella Esa Esas son las tetas De mi abuela Sin duda es Es ella Sí 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 Reconocería las tetas De mi abuela En cualquier sitio Y esa es ella Abuela Vaya por las pastillas Vaya por las pastillas Haga el favor Foto Chicos No Quiero Ir Vale Voy a ir con los ojos cerrados Así que ahí, tío ¿Foto? A ver Vale Vale Esquivo Esquivo Las tetas de mi abuela Esquivo Las esquivé, chicos Ja ¿Cómo las esquivé? Vale ¿Qué cuadro teníamos? ¿Era este el cuadro? No Ahí, ¿qué cuadro va aquí entonces? Si este es cuadrado No entiendo No me cuadra con ninguna forma del De los cuadros Ah, está mal colocado este ¡Qué pillo! ¡Qué pillo eres! Anda pájaro Claro Claro, ahí está Ahí va la abuela Y aquí va este Claro Y me falta Uno Me falta ese cuadro de ahí Vale Vale Vale, chicos ¿Hacia dónde vamos? Los números Acuérdate Sí, me acuerdo Sí, me acuerdo Eran Diez Trece Veinticinco Cuarenta Y Cuarenta y tres Diez Trece Veinticinco Cuarenta y tres Eh, me falta un cuadro Nada más, chicos La forma de este hierro Es bastante extraña Será aquí este, ¿no? ¡Eh! ¡Mierda! Cincuenta y seis años Vale, pues ya está Todos los cuadros conectados ¿Y ahora qué? La clave del La clave de la caja fuerte Que decía que estaba Como mirando En el reloj Mirando Apuntando hacia las diez Arriba ¡Eh! La mujer Digo, la virgen Está aquí otra vez Foto a la virgen A lo mejor tengo que venir A esta puerta A lo mejor la virgen Me da algo ¿Dónde está la virgen? Hostia, desapareció Rapidísimo, ¿eh? Vale, nos vamos ¿Para qué son los cuadros Entonces? Tienes que ver La edad De los señores Te falta uno Encima de la cama Este de aquí Yo pensaba Que esto era El reflejo De la De la De la luz esta Se me falta Un cuadro En la cama También Lo de la cama No es Entre la edad Que aparece En el cuadro Y el número De la pared Debe sumar o restar Cuarenta y tres Pero Lo sumo y lo resto ¿Dónde? Bueno, ya a mí me lo están dando aquí ¿Echo, no? Pero, pero Sí Pero ¿Para qué uso eso? O sea, no entiendo Treinta y tres años ¿Y qué? Este tiene treinta y tres ¿Y qué pasa? Poner el cuadro En el lugar Donde sume Cuarenta y tres Con su edad ¿Cómo? No, no estoy entendiendo O sea, que tengo que colocar Los cuadros De forma Diferente ¿No? O sea, no van Donde Donde está la sombra ¿No? Treinta y tres Va con el diez Que suma Ya sí, pero Que no entiendo Donde aparece el diez Donde estáis viendo Donde Donde está el diez O sea, donde estáis viendo el diez Con las fotos Ah, con las fotos Vale, ya lo pillo El trece Vale, el trece El trece Vale Este es el trece ¿No? Entonces Tengo que colocar El cuadro Este no puede ser Este tiene Sesenta y ocho Sesenta y ocho Menos trece ¿Cuánto tiene que dar el número? Cuarenta y tres ¿No? Cincuenta y seis Menos trece Cuarenta y tres Este iría ¿No? Iría este El de la mujer Esta iría ¿No? Retrato de diamante El de la mujer Esta Sí, venga Vale Ahora le hago fotito A este Este era el número Diez Este era el número Diez Vale Número diez A ver qué cuadro A este Si le sumamos diez Me da los cuarenta y tres Podría ser Si le sumamos diez Me da cuarenta y tres Este ya no vale Y este tampoco vale ¿No? Sí, este también Ah, bueno Es que es este ¿No? Usar Vale Cinco años Cinco años Tiene este Veinticinco Vale No me sirve El de cinco años Entonces aquí Este no me sirve Tiene que ser este Y aquí Pues tendrá que ir El niño pequeño Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Está bien, ¿no? Se ha borrado el número Aquí Hay una puerta Ah, es que sabía Sabía Que venía a susto Lo sabía Vale Vale Un mechero ¿Hago foto aquí o algo? Foto, foto No, agua No, agua no, tío Me estáis acojonando Con los comentarios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Foto ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a llevar un susto, ¿no? ¿Qué hago, chicos? ¿Me van a asustar? Ah, me va a asustar ¿Me tengo que ir? Joder, qué susto, tío Cada vez que se me apaga la luz Me siento... Pienso que me va a asustar Se cerró la puerta Me cago en la hostia Me cago en la leche merche, tío Vale, lo mejor para no asustarse Es encender y apagar Si enciendes y apagas No da tanto miedo Enciendes y apagas 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 La, 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 la En la oscuridad, pues Si sale algo, no da miedo Ah, coño ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La abuela, tío Con sus pechos, tío Voy a correr Voy a correr A tomar por culo Venga Corremos 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 ¡Ay! Corremos Corremos Tío, va a estar todo el rato Dándome sustos, tío Chicos, guiadme Por favor Guiadme 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 ¡Ay! Guiadme 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 Por favor Ah, está cerrado, tío Me cago en la hostia A ver A la izquierda A ver Por aquí Abuela Déjeme Tranquilo Por favor Vale Hay que salir a la derecha Si esto no tiene salida Hay que ir hacia la derecha Si esto no tiene salida Hay que ir a la derecha Volviendo a la derecha ¡Híjole! Pero a ver, a ver Este laberinto ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esto, tío? Pero ¿y esto cómo me voy a encontrar aquí? Esto es imposible No mires atrás No, creo que no voy a mirar atrás Estás tú que voy a mirar atrás Yo no miro para atrás Yo siempre pa'lante, tete ¡Joder, tío! Es imposible salir de este laberinto Es imposible salir De este laberinto Es que yo ya no sé Si he estado aquí ¿He estado aquí? Yo no lo sé No voy a poder dormir Voy a tener las tetas ¡Aaah! Las tetas de la abuela Ahí todo el día, tío Ah, dicen que la siga La tengo que seguir Camarita Camarita Tienes que seguirla ¿Pero qué es seguirla? ¿Pero cómo la sigo? Si es que solo me asusta Y no hace nada más ¡Mira! ¡Mira dónde me ha llevado! Aún este sin salida La escucho Por aquí estaba ¡Avuela! ¡Avuela! Tío, no estaba mirando Y el sonido me ha asustado Esto ya es Foto en cada cruce Foto a los cruces Vale Solo hay manos Hay manos ¿Y qué? Por cada susto Es una chaqueteada más Vale Hay manos ¿Y qué? Fotos a los cruces Y sigue el camino marcado ¡Ah, vale! Vale, vale, vale Las manos vienen por aquí Mejor porque mira Así no voy con la luz Vale Este camino Tiene manos ¡Eh, mira! Dios, tío Me va a dar un susto otra vez Otra vez En cualquier momento ¿Estoy en el principio? Volviste al principio Genial Estupendo Genial Vale Vale Pero entonces Foto en los cruces Vale ¡Eh! ¡Tío! ¡Qué pesada! ¡Qué pesadita! Es La vieja Foto en el cruce Claro Tiene que estar gozando conmigo Está diciendo ¿Y este tío? Vale Aquí hay un cruce Pero Las huellas ¿Por dónde van? Las manos como que siguen ¿No? ¿Para allá? Como que están ahí ¿No? No entiendo A ver Aquí tenemos un cruce ¿Puedo ir para allá? Las manos como que están a la derecha ¿No? Es por aquí ¿No? ¿No? No está bien señalizado esto ¿Eh? Sí Es por aquí Vale Me va a asustar otra vez Porque bueno Le encanta lo que es El sustito ¿Sabes? Le encanta el susto Según las fotos Es ¡Ah! Por aquí Rápido 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 Cuanto más rápido Menos sustitos Vale Tenemos dos caminos Saco la cámara Hago foto Miro la foto Miro la foto Y que nos diga Si izquierda O derecha Vale Pues derecha Claramente Hay que seguir Por aquí ¡Eh! Otro cruce No hay manos Así que Hay que ir Por aquí Recto Sí Muchas manos Por ahí Me está hablando la abuela Vale Vale Por aquí No podemos ir Voy a hacer una foto Por si acaso Pero No podemos ir Efectivamente Solo podemos ir por aquí Aquí tenemos otro cruce Voy a hacer una foto Vale A ver Y ¿Quién se lleva el premio? Las manos van por ahí Y la estoy escuchando a la abuela Así que me va a asustar Preparaos Aquí en el cruce Vale Foto Recto Recto O izquierda Recto Hostia la abuela Como respira ¿Eh? ¡Eh! Tío A ver si llegamos ya A correr Vale 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 Pues no tengo muy claro Hacia dónde A ver Ahora hacia la derecha ¿Hay manitas o no hay manitas? Si hay manitas Si hay manitas Lo que significa Que hacia la izquierda No debería haber Confirmamos No hay aquí ¡Calla! ¡Calla vieja! Fargan Cuando llegues a un cruce Sácale foto A todos los caminos En el camino Donde te asusté La vieja Cuando saques foto Es por donde tienes que ir Vale Vale A ver Creo que voy bien ¿Eh? Así como lo estoy haciendo ¿Qué hice tío? Qué pesada eres Hija Si voy cerrando los ojos Me cago en la leche Tío Qué pesada vieja Tío Vale Es por ahí Muchas manos Venga Oye ¿Cuánto tarda esto En llegar al sitio? Estoy hasta los cojones De la vieja esta ¿Eh? Ah Vale Se ha ido hacia Se ha ido hacia La derecha Se fue hacia la derecha Sí Sí Hay bastantes manitas Vale Puede ser por aquí Sí Es por ahí Porque por aquí entonces No debería Haber nada Entonces Comprobamos ¿Eh? Siempre hay que comprobar Efectivamente Es por aquí Ahora entonces Es por aquí Vale Sí Izquierda Supongo que ya Ya es seguirla ¿No? Sí, sí Vale Corre, corre, corre Corre Me cago en la hostia Tío 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 Foto ¿Qué es esto? Ella está feliz de verte, tienes que entenderla Sí, 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 está Y yo, yo también, fui súper feliz ¿Para dónde vamos? Sigo el camino, ¿no? ¿Qué hago? Estoy siguiendo este caminito Supongo que será seguir esto This place seems a be the world Cuando termina el juego Es muy largo Yo Estoy un poco hasta los cojones ya, eh De los sustitos ¿Cuanto dura este juego? Me queda bastante Ah, no, pues yo lo voy a ir dejando por aquí, eh Otro día lo terminaremos Voy a menos de la mitad Y casi me dan tres infartos Venga No, no, pues aquí lo dejamos, eh Aquí lo dejamos El juego de momento Y vamos descansando El corazón El corazón hay que darle descanso, eh Al corazón hay que darle descanso Así que de momento lo vamos a ir dejando por aquí Por la mitad del juego, dice Yo pensaba que Yo pensaba que eso ya era el final Con la vieja ahí asustándome cada dos por tres Hay más Venga, pues Pues me cago en la vieja Y en los muertos del cementerio que había ahí antes Así te lo digo, eh Así te lo digo Así te lo digo ¡Se terminó! ¡Bien! Lo siento, chicos Pero Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado, chicos Ya está Ha estado muy bien Ha sido muy divertido Me lo he pasado muy bien Espectacular Pero hasta aquí, chicos Hasta aquí hemos llegado Lo terminaré en otro directo No voy a decir Ni que sí Ni que no Solo voy a decir Y cada uno ya Cada uno Que piense lo que quiera Yo No digo Ni que sí Ni que no Solo digo Ya está Ya cada uno Que Cada uno que piense lo que quiera Cada uno Que se imagine cosas Cada uno Que se imagine sus cositas ¿Vale? Acabo de ver el WhatsApp Que ya cada uno Que piense sus cositas Pero Ya veremos Ya veremos A ver Puede que algún día Eh Así Para Halloween Para Halloween Lo podríamos jugar Ay Ha estado bien, eh Ha estado bien Ha estado muy divertido Muy bien Un aplauso Un aplauso Al juego Un aplauso A este juego De terror Que llevo Estoy sudando Estoy sudando Estoy sudando Otro día No Otro día Sí Otro día Otro día Lo jugamos Otro día Sin falta Sin falta Mañana no Porque mañana justo No puedo Y pasado Y pasado Creo que tengo Lo de Lo de esto Y el sábado Tengo otra cosa Pero vamos Para el año que viene Lo terminamos Sin más Vi más tetas En este directo Que en toda mi vida Sí Yo también Pues chicos Nos vemos Nos vemos Mañana Con Bueno No sé Qué vamos a hacer Mañana Si la gente Quiere hacer Counter Haremos counter Y si no Pues Si la gente Quiere hacer Counter Haremos counter Y si no Veremos Muchas gracias Mateo Muchas gracias Ay Pues eso chicos Lo he dicho Nos vemos Mañana Seguramente A ver si Quieren hacer Esta gente CSGO Y si no Pues Yo que sé Ya veré Qué hago yo Pero este juego No De momento No Pero ya veré Así que chicos Muchísimas gracias Muchos besos Disfrutad Gozad Que tengáis Un buen día Espero que podáis dormir Eh Espero que podáis dormir Y no se os vengan Las tetas De la abuela Ahí Mientras dormís Así que Besitos chicos Hasta mañana Chao Bye